Buenas noticias para los amantes de comer pollo y de la joyería que jamás habían podido encontrar un punto de intersección entre estas dos pasiones, ya que un restaurante de la ciudad de Nueva York se dio a la tarea de crear un platillo que dejará un sabor dorado en el paladar hasta del más exigente, alas de pollo bañadas en oro de 24 kilates No es una broma, el restaurante de Ainsworth en Manhattan decidió incluir en su menú el lujoso platillo que desde ya se roba la atención de toda su distinguida clientela Y, si desde ya te preguntas cuánto pueden costar las preciadas alas, aquí está la respuesta Según lo reveló un informe de la cadena CNN en su sitio línea, una orden de 10 alas tiene un valor de 45 dólares, nada mal, o si el hambre es mortal y el presupuesto lo permite tal vez 20 alas por 90 dólares sea una mejor opción Por supuesto, para aquellos que se imaginaron que el precio del platillo pasaría por los miles de dólares y se sienten desilusionados, el restaurante también ofrece una opción que hará que tu cuenta se multiplique en cuestión de segundos Suscríbete a nuestro boletín por la suma ya no tan módica de un dólar El exigente consumidor puede recibir una orden de 50 alas con la adición de una botella de champaña, Shays of Spades y, esa misma que produce el cantante Jay Z y que de seguro le dará a la velada ese toque de celebridad del espectáculo que te mereces Queríamos crear algo que nunca se hubiera hecho antes, que nunca se hubiera visto y que nadie hubiera probado, aseguró a CNN Brian Matcha, presidente de la compañía a la que pertenece el restaurante creador del innovador platillo ¡Gracias!